Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí Mi vida la he perdido, es todo lo vivo en ti Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca Y levantas con mis manos el misterio de tu cuerpo Mi espíritu mora en mí, mi espíritu mora en mí In persona triste In persona triste Este es mi cuerpo, esta es mi sangre Mi persona triste Comerí color, comerí verde Este soy yo In persona triste Ya todo lo he perdido Para ganar de a ti Y ahora lo tengo todo Pues todo lo tengo en ti Con tu amor me has seducido Mi corazón encendido Arde mi amor por ti Yo soy quien conoce a ti Y soy la vida divina In persona triste In persona triste Este es mi cuerpo, esta es su sangre Gracias por ver el video